Con la ansiedad se activa una zona del cerebro que es el sistema límbico, concretamente una zona que se llama locus ceruleus, que es como una zona del miedo y que hace como una reacción de ansiedad brusca. Entonces se produce una secreción de adrenalina y noradrenalina. Seguramente conocéis la adrenalina. Adrenalina decimos a veces en el sentido positivo de que nos da fuerza, nos da energía, pero claro, nos da energía para huir. Entonces cuando estamos en una situación en la que no hay un peligro identificado, una producción de adrenalina nos dispara al corazón, nos pone como muy en alerta y no entendemos por qué nos ocurre. Entonces empezamos a especular que si tendremos algo físico o tenemos algún problema. Eso es la ansiedad, la crisis de ansiedad. Por tanto, sí hay cambios en el cerebro y en el cuerpo derivados de la crisis de ansiedad. Gracias por ver el video.